Teguimoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video 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 ¿Cree usted que tiene el respaldo de la mayoría de su cabildo para esta iniciativa? Sí, porque son causas justas En el cual estamos pensando en los coutlenses Y el ayuntamiento de Coutla Es el ayuntamiento de los coutlenses ¿Y la Secretaría de Movilidad y Transporte Está apoyándolo en esta iniciativa? También ya nos han dicho cómo hacer la estrategia Cómo tenemos que hacer las leyes Cómo tenemos que notificar, etcétera Pero más sin embargo estamos platicando Sí tenemos que hacer una solución rápida No es a largo plazo esto Esto ya tiene que ser ya la ciudad Está colapsada en horas pico en el centro Te haces 40 minutos para salir de cualquiera de las calles de ahí Entonces la verdad es que si le queremos un buen ordenamiento Una buena movilidad urbana Son acciones que se tienen que hacer Las grandes ciudades las han hecho Solamente aquí en Coutla es donde pueden entrar Las combis urbanias hasta el centro Porque las de aquí de Coutla No les permiten entrar a los centros de población De cada uno de los municipios de alrededor Entonces es una competencia completamente injusta ¿Habrá nuevos cambios en su gabinete? Pues no es de que tengamos planeado nada Simplemente estamos pues cada día con día trabajando Y bueno viendo la manera en que esto vaya progresando para los ciudadanos Por último señor presidente La ciudadanía está de acuerdo con este deseo De darle una real situación al tráfico que existe No solamente en las avenidas sino también en las calles Sí por supuesto la gente Por eso es de que estamos tomando todas las opiniones Estamos haciendo un consenso Y la gente está definitivamente ya quiere que pues haga una estrategia Algo de tal manera que se ordene mucho en la ciudad de Coutla El desorden no es de ayer El desorden viene de muchos años atrás De administraciones anteriores Pero por eso nos está costando tanto trabajo Porque lo dejaron suelto Y ahora que queremos ordenar Pues bueno siempre habla ahí liderazgos Que no les conviene Hay gente que ni siquiera es de aquí Y está opinando No sé qué están opinando estos líderes Que no tienen nada que hacer aquí en esta opinión Que se vayan a opinar a sus municipios Aquí a los que estamos dándole voz Es a los que tienen que ver con la ciudad de Coutla Bueno pues muchas gracias señor presidente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video